Dímelo ya, cuando sea, me vuelvo loco por besarte la boca Esto es real, no es amistad, porque tienes algo que siempre me provoca Dime baby, porque te sientes sola, si tu llamas le caigo cualquier hora Dime que tengo que hacer, porque voy a enloquecer Dime baby, porque te sientes sola, si tu llamas le caigo cualquier hora Aquí me tienes mujer, te voy a complacer Un rato yo deseo para hacerte yo sincero, te doy pan de besitos para que veas que si te quiero llevar A un lugar te va a gustar, voy a cruzar mi vida si viste al mar Una noche fría a consumir, la ponemos caliente y se vuelvo a mentir Así es como le encanta, besotando como siempre entre tantas Dime baby, porque te sientes sola, si tu llamas le caigo cualquier hora Dime que tengo que hacer, porque voy a enloquecer Dime baby, porque te sientes sola, si tu llamas le caigo cualquier hora Aquí me tienes mujer, te voy a complacer La gracia de tu pelo, y tu forma de mirar Dime baby, tu eres lo que quiero No me quiero alejar Te metiste hasta mis sueños Quiero despertar Pero es lo que nunca imaginé, que mi vida iba a llegar Dímelo ya, cuando sea, me vuelvo loco por besarte la boca Esto es real, es amistad, porque tienes algo que siempre me provoca Dime baby, porque te sientes sola, si tu llamas le caigo cualquier hora Dime que tengo que hacer, porque voy a enloquecer Dime baby, porque te sientes sola, si tu llamas le caigo cualquier hora Aquí me tienes mujer, no te voy a complacer Dime baby, porque te sientes sola, si tu llamas le caigo cualquier hora Aquí me tienes mujer, no te voy a complacer Dime baby, porque te sientes sola, si tu llamas le caigo cualquier hora Aquí me tienes mujer, no te voy a enloquecer Si tu llamas le caigo cualquier hora Aquí me quieres algo La mía je Gracias.